Nada más como les comento, la parte académica, la parte curricular, que es el programa de la nueva escuela mexicana. Del regreso clave no tenemos fecha aún, como hemos estado comentando. No hay nada que tocar en ese punto, porque repito, fue la parte pedagógica del programa de la nueva escuela mexicana. En realidad no hay presión de este caso, porque las autoridades locales, junto con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el gobernador del estado, el señor Carlos Miguel Aiza González, ha dicho muy puntualmente que esto se dará siempre y cuando se tengan todos los factores positivos para que no haya ningún contagio. Entonces, hasta ahorita no tenemos ninguna fecha, en ese aspecto no se tocó. Ya repito, estuvieron nada más trabajando, y estoy trabajando con los supervisores y directores con respecto a la parte curricular, la parte académica, que es muy importante, y la aportación que se está dando por parte de fecha con lo que es la educación a distancia, el aprende en casa 2, las estrategias que se han manejado a nivel local, con el aprende en familia, en casa, que es una parte importante que nosotros hemos trabajado aquí en Campeche, donde docentes campechanos han llevado a cabo la elaboración de fichas de trabajo que les ha facilitado más a los niños esta educación a distancia.